Muchísimas gracias a los medios de comunicación que nos acompañan en esta rueda de prensa que se ha convocado por el excelentísimo Ayuntamiento de Redovaña y en concreto por la Concejalía de Servicios Sociales. Hemos de indicar que la rueda de prensa lo que tiene como elemento es comunicar a todos nuestros vecinos y a todas nuestras vecinas una serie de actividades que se van a llevar a cabo en colaboración con la Mancomunidad de Servicios La Vega y por parte del Ayuntamiento. Yo voy a hacer la presentación de las distintas actividades que se van a llevar a cabo y ya Encarna les va a dar los datos ya más concretos de días contenidos. Para este mes de octubre se ha preparado una escuela de salud para mujeres con distintos talleres que se van a desarrollar en varios días que ahora les explicará Encarna y que van a tratar sobre distintos problemas y enfermedades que afectan al sector femenino. También este mes de octubre se va a preparar un taller de defensa personal para mujeres para enseñarles técnicas de defensa ante las posibles agresiones que pudieran existir, violencia de género o cualquier tipo de violencia que puedan sufrir. Se va a preparar también este mes de octubre una escuela de familia que va a tener distintos días de celebración y que va a tratar sobre todo las adicciones tecnológicas en los adolescentes. Es una materia que está hoy en día en pleno apogeo porque conocemos que los adolescentes utilizan mucho los nuevos medios de comunicación, especialmente lo que son internet y las redes sociales y se está descubriendo que efectivamente se están incurriendo en conductas que no son las adecuadas para esos chavales. Y también se está preparando una campaña de No Estés Solo en Navidad que también se va a explicarles, que va dirigida a personas mayores y que tienen un contenido bastante interesante y que les va a permitir a los mayores de 65 años pues en definitiva disfrutar de la Navidad en esos términos. Y ahora le cedo la palabra a Encarna que ya les explica con un contenido más concreto cada uno de los talleres que se van a llevar a cabo. Gracias. Buenos días. Como bien ha dicho Emilio, el motivo de esta rueda de prensa es presentar el programa de actividades que el Ayuntamiento va a poner en marcha de cara al próximo otoño para la tercera edad, familia y mujer. Para la tercera edad hemos preparado dos actividades, gimnasia para mayores y la escuela de mayores. La gimnasia será martes y jueves de nueve y media a diez y media en el Centro Social de la Tercera Edad. Comenzará el próximo 2 de octubre. Y como novedad, los viernes se ha programado una ruta de senderismo al aire libre por los parques del municipio. La escuela de mayores se iniciará después de la Pilarica, donde trabajaremos en los talleres la memoria, la risa, la salud, la lectura, la autoestima, etc. Y dentro de las actividades de la Tercera Edad, para mayores, la Consellería de Directad Social ha puesto en marcha un programa llamado No estés solo en Navidad, dirigido a personas mayores que vivan solas. Un programa donde podrán pasar una estancia gratuita del 23 al 27 de diciembre en el Hotel Ágora Spa de Peníscola. Con pensión completa, incluye habitación doble, salones sociales, servicio médico y de enfermería, actividades de animación, excursiones, una cena especial de nochebuena y una comida de Navidad. Y los requisitos es ser mayor de 65 años, los mayores de 60 años pensionistas también pueden acceder, vivir solos o lejos de sus familiares y estar empadronado en el municipio. El plazo de inscripción será hasta el 30 de octubre en servicios sociales. Yo animo a la Tercera Edad a que lo haga. En cuanto a familia, tenemos dos actividades. Un taller preventivo, dirigido a jóvenes y otro de escuela de familia, dirigido a los padres. El taller de los jóvenes, como ha dicho Emilio, es la prevención de adiciones en las nuevas tecnologías. Es para que los chavales conozcan los riesgos que corren al utilizar las nuevas tecnologías, los peligros y prevenir cualquier adición o abuso. Está dirigido a alumnos de secto de la ESO y alumnos de primero y de sexto de primaria, perdón, y de primero y segundo de la ESO. Se impartirán en horario lectivo. Y la escuela de familia para padres, el taller a tratar será las adiciones tecnológicas en la adolescencia. En ellos trataremos cómo convivir con un adolescente, los riesgos de las nuevas tecnologías, la comunicación y cómo conseguir confianza con un adolescente y poner límites y normas. Comenzará el miércoles día 3 en la biblioteca a las 9 de la noche y consistirá en 4 talleres. En cuanto a las actividades de mujer, son varias. Tenemos la escuela de salud y defensa personal. La escuela de salud consiste en unos talleres dirigidos a las mujeres donde se tratarán unos temas muy interesantes como la menopausia, el cáncer de mama, el cáncer de cuello de útero y hábitos saludables. Todo relacionado con los temas que nos preocupan e interesan a la mujer. Estarán impartidos por personal sanitario muy cualificado. Y la primera charla será lunes 1 de octubre a las 9 de la noche en la biblioteca. Y el resto de talleres, puesto que son 4 y siempre los lunes, en el centro social de la tercera edad. La defensa personal es otro taller dentro de las actividades de mujer. Y es un taller dirigido para las mujeres de todas las edades, a partir de 16 años. Se han repartido herísticos en el instituto para que las chicas más jóvenes participen. Y la fecha para comenzar es el 1 de octubre en el centro social de la tercera edad, en la segunda planta. Serán todos los lunes y miércoles de 6 y media a 8 de la tarde. Y, por supuesto, gratuito. También quería comentaros que, respecto a extranjeros, se va a realizar un curso de español para extranjeros durante todo el mes de octubre, de 3 y media a 5 de la tarde, en la biblioteca y subvencionado al 100% por diputación, en el área de residentes extranjeros. En Rodobán, un 16,10% de población es extranjera. Todas estas actividades de tercera edad, de familia y de mujer, están subvencionadas por Diputación y el Ayuntamiento, y organizadas y gestionadas por la Mancomunidad La Vega. Invito a todos los interesados en talleres que visiten nuestra página web y nuestro Facebook del Ayuntamiento y de la Mancomunidad La Vega. Pueden recoger las inscripciones y solicitudes en el Ayuntamiento y en servicios sociales. Y, por último, comentaros que, en colaboración con diferentes asociaciones de Rodobán, se van a ofertar otra serie de actividades para completar este abanico de programación para la mujer. Con la Asociación de Mujeres de Rodobán se va a realizar yoga lunes y miércoles, de 9 a 10. El taller de pintura y artesanía serán los sábados. Y con la Asociación de Aracelia se va a impartir clases de pilates los martes y jueves de 9 a 10, también en el Centro Social de la Tercera Edad. Con Unión Musical de Rodobán se van a dar clases de bailes de salón para adultos los martes y jueves de 9 a 11 de la noche en el Centro Cultural del Barrio San Carlos. Y animo a todo el Barrio San Carlos que se anime también a participar en ellos. Y con la Asociación Cultural de Baile se va a impartir baile moderno viernes a las 9 de la noche en el Centro Social de la Tercera Edad. Por último, con la ONG Recicla de Alicante tenemos bailes de ritmos latinos a nivel social los miércoles de 10 de la mañana a 11 de la mañana y, por supuesto, gratuito. Así que invito a toda mujer a que participe en estas actividades. Muchas gracias. Si tenéis alguna pregunta. Bien, pues como han visto desde la Concejalía se ha puesto en marcha un gran abanico de posibilidades para que tanto los jóvenes como los mayores como las mujeres participen en diversas actividades de todos los estilos. Yo agradecer a la Bancomunidad de la Vega y a la Concejalía el trabajo que se ha hecho para que este otoño sea divertido para todo el mundo y, en definitiva, pues animaros. Son talleres, como ha dicho Encarna, gratuitos para todo el mundo. Están, evidentemente, algunos tienen una capacidad limitada y, por tanto, dependerá de que se agilicen las inscripciones y, en definitiva, pues a usarlos, a aprovecharlos y a divertirse con ellos y a aprender sobre una serie de elementos que son importantes para nuestra vida y para nuestro bien. Así que muchas gracias a todos.